A mí personalmente lo que más me gusta de Digital Bones es eso, que es realmente que estamos haciendo lo que queremos hacer. O sea, que estamos tocando lo que queremos tocar, estamos produciendo lo que queremos producir, no hay nada que nos limite. Realmente todo lo que hacemos, lo hacemos del corazón, porque es lo que siempre hemos querido y lo que siempre hemos soñado. Para mí es lo más brutal que tiene Digital Bones. Digital Bones nace más o menos hace un año y medio, desde que Chris nos envía música al colectivo de Billy Ford Records. Lo busqué, empezamos a trabajar, me mostró su música y me gustó, realmente me gustó mucho el trabajo del hombre. Entonces empezamos a trabajar y a trabajar, pero enfocándolo mucho en la parte del comercio. Nuestro trabajo es muy electro, muy progresivo y ya por lo menos tenemos más de cinco tracks fuertes. En el momento tenemos tres originales, dos trabajando y un remix. El primer track que sacamos se llama Arnash, que fue como un experimento realmente para unir los conocimientos de Steve con los míos. Se lo enviamos a Martin Garrix y a él le gustó el track, nos respondió el email y nos felicitó por el trabajo que habíamos hecho. Después el segundo track que hicimos fue Don't Work, que es un sonido más electro house, más comercial. El track se lo enviamos a varios DJs también y entre ellos el que le gustó y lo tocó fue Abel Ramos. Luego vino Mundu, que fue una colaboración con un DJ italiano que se llama Provenzano. El track es también Electro House, igual en la misma línea de Vital Bounce. Ese track nos dio support de Provenzano y unos DJs italianos también, que son Promiseland. Y en proyecto, en el momento tenemos a Titan, que es una colaboración con John Deish. Un track Electro House igual, pero un poco más comercial que Sentinels. Por ahora eso es en lo que estamos trabajando y vamos a seguir llevando esa línea Electro House que hemos estado viniendo. Electro House un poco más comercial. Digital Bounce realmente quiere empezar a marcar diferencias y empezar a hacer como el punto, a imitar de los artistas en Colombia con respecto tanto a producción como en show, en stage. Eso es lo que estamos intentando, que Digital Bounce no sea solo producción, sino que sea un show. Cada vez que estamos en carima, es algo grande. Así de tal manera que nos pegan como artistas como un Dimitri Vegas y la IMAI, un BNA, o inclusive las NERVOX. Es un show. Show, perfectamente. Yo creo que una de nuestras aspiraciones es que en menos de dos años Digital Bounce este vuelo en Ultra en Miami, o en el Tomorrowland en Belén. En Belén, sí. La idea es uno de los proyectos personales, metas personales que tenemos. Y pues creo que vamos a traer de aquí en elante para lograrlo. Exactamente. Y pues creo que vamos a traer de aquí en elante para lograrlo. Y pues creo que vamos a traer de aquí en elante para lograrlo. ¡Gracias!